muy buenas chicos como están sean bienvenidos que es mi amigo vir el día de hoy tengo el último vídeo que voy a grabar pero de este día ya grabé tres vale como siempre chicos los invito al sorteo de una bendición lunar para aquellos que estén suscritos al canal de mi canal vale que ya sea en el canal de youtube el canal de esto recuerden que son la ventón del sorteo de dos bendiciones lunares para aquellos que obviamente estén suscritos al canal bien vamos a comenzar con una noticia el día de hoy les traigo una bomba bastante dura de hecho una noticia acaba de llegar de último momento y me ha tomado bastante buen sabor en la boca bien primero que nada chicos se estarán preguntando esto es información lo que van a ver de aquí por delante información de la 4.7 recuerden que todo es supuesto y puede o no ser real o sale como siempre y además si no queréis encontrarse con algunas cosas que bueno quieren ver la versión completa esperando todo sin necesidad de apoyarse pues os recomiendo que no continuéis en este vídeo porque si hay cositas que bueno a lo mejor voy a hablar y sobre todo pues bueno para alegrar a más de uno empezamos con la cosa más sencilla de este vídeo setos el próximo personaje que va a salir junto a la historia de sino en la 4.6 y que va a ser lanzado como personaje de cuatro estrellas en la 4.7 pues es un personaje de cuatro estrellas al parecer ya está casi 100% confirmado así que nada por lo pronto pues tampoco es que sea un personaje que nos importe sobre todo más que allá de que nos cuente es cierta historia bien ahora sí vamos directamente con la bomba del día de hoy que realmente es lo más importante tenemos a dais les ahora sí confirmado o pre confirmado en el interludio de la 4.7 y es que ya se venía a venir ya habíamos pasado cierta versión supone que era la 4.6 donde debería venir él y esto yo lo dije en algún vídeo no recuerdo en cual anteriormente lo comenté que precisamente iba a volver a venir ya más adelante está influyendo 4.7 4.8 que son las versiones que normalmente se mantienen del juego para después pasar a la siguiente región que sería atlante que nos llegará a contar time late pues bueno no lo sabemos por ahí así que bueno esperemos lo mejor que pueda venir la verdad es que cada vez que viene dais le nos revienta la cabeza un poquito y bueno si hay que ver dos veces a veces la historia de lo que nos cuenta para pues ponernos en contexto de lo que está pasando dentro de la historia original del juego que no nos han contado y que tiene que ver relación con nuestra hermana y demás desgraciadamente esperemos y ojalá esperemos que vuelva a aparecer nuestro hermano vale en este caso solamente nos convencionan de time left y no lo hemos visto desde la 3.4 3 puntos que fue una nación una misión con la vida vale no hemos vuelto a soñar entre comillas con el hermano y creo que la última vez fue cuando soñamos ahora con como se llama con noche con ay dios con la preservadora de nubes que se me olvida su nombre vale el nombre oficial del dentro del juego pues hasta que no fue con ella que lo soñamos otra vez pues no lo hemos vuelto a ver realmente en vida para platicar con ella algunos bien por lo pronto esta es la noticia más importante este vídeo pero sí que hay otras importantes que también os llaman la atención y me llamaron la atención primero que nada vamos a hablar en esta partecilla de los personajes que van a venir en la cuatro puntos y esto ya prácticamente está confirmadísimo y que se veía venir de un lugar a otro tenemos a clorinde que es un personaje confirmado de cinco estrellas ya lo sabemos por historia y es de espada así que bueno tampoco no hay mucho este misterio al final yo me acuerdo que en algún momento dije que podría ser de arco de alguna otra cosa pero al parecer no va a ser 100% completo lo que dije pero tampoco va a ser 100% negativo recuerden que los arcos evolucionaron a las pistolas así que al final de cuentas pues tampoco es que estoy perdido que no es lo mismo claro obviamente lo sé pero bueno también un poquito de al agua de que también quiero no quedar mal vale que tenga un poquito de misericordia por mí bien bueno tenemos a glorín de también tenemos así que wine que en teoría se conoce o se cree que probablemente sea un personaje de cinco estrellas de tipo agua y que obviamente va a tener cierta relación con algunos elementos ahora obviamente van a venir conceptos quién de las dos a venir conceptos no lo sabemos esto todavía por lo cual no nos debería preocupar pero bueno ya veremos más adelante y otra de las noticias más importantes nos quedan tres es que bueno originalmente aquí nos comentan por lo que yo había comentado hace mucho tiempo que la fuente de bueno que realmente el eje informó sobre el combo de clorinde y el cormo de arlequino pues lógicamente se ha cambiado hasta cierto punto debido a que pues bueno que ha sufrido arlequino suficientes modificaciones que se fueron hasta cinco o seis veces que la cambiaron pues ha terminado pues no cuadrando con el personaje de clorinde y ha terminado de pasar de ser un personaje es decir fuera del campo soporte a ser un personaje en este caso clorinde de dps pero no termina de dejar de funcionar con arlequino ya veremos cuando salga ya veremos cuando las tenga o las traeré las dos las juntaremos y veremos que sucede si funciona no funciona sería buen combo no sería buen combo y ya veremos qué más podemos sacar como siempre pues bueno recuerden que el equino va a funcionar con el pacto de vida así que tampoco sabemos ni siquiera el kit de clorinde en sí 100% así que no sabemos si al final va a dejar de funcionar o sí que va a funcionar muy bien con el de antemano no la va a necesitar arlequino por lo que sabemos andequino prácticamente va a llevar a kazuha el equipo más fuerte probablemente ella va a ser al esquino kazuha bennett y algún otro personaje acompañante de agua y se acabó el problema vale en fin así que nada venga otro detalle importante de clorinde y esto acaba de salir precisamente hace unos minutitos ni siquiera estaba porque yo lo acabo de leer básicamente clorinde y esto es por lo que yo decía de las armas va a mantener armas y va a permanecer algunos estatus y va a tener una duración de salteado o esquive con la en la cual va a ser un poquito invencible en ese momento y va a tener un daño bastante elevado vale no va a poder hacer el snapshot con electro con piro una lástima en ese sentido pero sí que va a poder hacer cierta reacción similar a como lo hace el nubile con lo cual pues bueno la c1 le va a dar un poquito de chance de adicional de ataque en el cual pues bueno que van a activar como ataques secundarios cada vez que ya un haga un ataque y la c2 pues bueno básicamente va a dar resistencia supongo que esa resistencia para que no se interrumpan los ataques del ultimate supongo y lo haga de manera mucho mejor esto es similar en algunos personajes ya vienen como niveles de la resistencia recuerden que esto solamente es un texto todavía no tenemos ni siquiera el personaje salido en beta como para decir funciona así pues penanza así que todavía por ahí vamos a ir esperando a ver que no sea y por último chicos el dato pues que yo considero menos relevante pero que al final a mucha gente le va a interesar pues ya he querido juntar todas estas noticias en una sola porque realmente son de las cuatro puntos que no hay por qué quitarlas de fuera de que podría haber más pero es realmente son siete minutitos para hablar las notas 4.7 probablemente venga un nuevo tipo de hábitos el cual va a traer cuartos adicionales por cada piso así que bueno se dará una nueva manera de jugarlo de comprar esos pisos y sacar a lo mejor un poquito más de proteger más con lo cual tiene bien habrá que prepararnos habrá que probarlo vamos a fallar no te pongáis ustedes con la mentalidad de es que no lo vamos a lograr no poder nuevamente son adicionales como cualquier contenido dentro del juego y si bien las proteger más son necesarias para sacar más personajes tampoco los que seamos muy viejos tampoco es que a esta altura hoy nos vamos a ir por las proteínas pero no está además que recuerden que si en este momento es cuando salga y se cumpla lo de este abismo necesita ayuda recuerden que en mi caso estoy siempre pendiente junto con mi amigo cristóbal junto con los demás compañeros que tienen a ver mi streaming que tienen inclusive a veces mucho más conocimiento de otros equipos que yo no sé usar y que probablemente en funcionen para estos abismos y si es multijugador con mucho gusto también tenemos a una persona dentro del canal que bueno tiene un son grise 6 con lo cual pues bueno vamos a ir probando en el sentido para sacar el mejor provecho si llega a ser multijugador que sería así que nada chicos yo espero esta información les ha servido yo subir me despido no sigan te decirles muchísimas gracias por el vídeo y nos vemos